¿Quieren que les cuente qué fue lo que pasó en el cumpleaños de Caperucita? Bueno, vamos a empezar desde el principio. Aquel día, Caperucita se encontraba en la biblioteca, pero estaba un poco nerviosa. Iba con su canasto de un lado hacia el otro. Se la notaba bastante inquieta. Era porque, hasta ese momento, ella no había podido festejar su cumpleaños. Pero festejarlo de verdad, en una gran fiesta donde todos le canten que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, mientras ella soplaba la velita, abría los regalos. No, eso jamás le había pasado a ella. Y es que, ¿para qué lo iba a hacer si nadie, pero nadie de los que esa quería invitar podían ir? Todos tenían un problema. Empezando por su abuelita, que vivía enferma, se la pasaba en cama. Y ni hablar de Blancanieve, que vivía más muerta que viva, porque vivía comiendo manzanas envenenadas. Y bueno, tampoco digamos mucho, porque la beta durmiente estaba en las mismas condiciones. Vivía pinchándose al dedo con un oso, y entonces terminaba durmiendo alrededor de unos 100 años aproximadamente. Y si seguimos así, podemos recordar a la Cenicienta. También, vivía disculpándose porque no terminaba de limpiar su casa, o porque no tenía que ponerse hasta que llegara el hada madrina. Y ni hablar de Gretel, que seguía perdida junto a su hermano. Que no puedo, porque tengo que besar un sapo para que se convierta en príncipe. Que no puedo, porque estoy prisionera en una torre custodiada por un dragón. Que no puedo, porque me hechizó una bruja. Escusas, excusas y más excusas. Y así, Caperucita nunca podía festejar su cumpleaños. Pero esta vez, las cosas iban a ser distintas. Caperucita había planeado su cumpleaños unas 347.912 veces. La cantidad de veces que iba a llevarle comida a su abuela. Estaba segura de que esta vez su idea iba a salir bien. Pero igual así, ella estaba nerviosa. Miraba el reloj que tenía en la pared de su casa. Cinco menos veinte, cinco menos cuarto. Faltaban apenas unos minutos. Porque Caperucita había bien dejado en claro, en la tarjetita de invitación que ustedes vieron, el horario. Y decía así, te espero el próximo sábado a las 17 en la biblioteca para festejar mi cumpleaños. No faltes. Sobre la mesa había una gran torta que le había preparado su mamá. Una torta con mucha crema y decorada con muchas frutillas. A las cinco en punto, se escucha que golpean la puerta. Toc, toc. Caperucita se emocionó. Se acomodó la caperuza y abrió la puerta. ¡Feliz cumpleaños! Todos a coro le decían. Habían ido la más drastras de Blancanieve, la Cenicienta, la Mala, el que había hechizado a la bella durmiente. Un par de brujas, ocho ogros, un dragón, no faltó nadie, ni siquiera el lobo, que llegó un poquito más tarde. Pero así todo le llevó un ramito de flores que había recogido en el bosque. ¡Feliz cumpleaños! Gracias.